Cumbia Cumbia buena Bailaba cumbia Mi cumbia buena A mi me gusta como mueve la cadera A mi me gusta como mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Y lo bonito que a mi me gusta Es ese tambor Tambor La cumbia se oye bonito Con el sonido Por la tarde allá en la playa había la negra Por la tarde allá en la playa había la negra Bailaba cumbia Mi cumbia buena Bailaba cumbia Mi cumbia buena A mi me gusta como mueve la cadera A mi me gusta como mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia